Bueno, un cordial saludo para todos los integrantes de la clase del día de hoy, hoy vamos a preparar unas masas básicas, que quiere decir esto, que estas masas que vamos a aprender hoy sirven para hacer diferentes tipos de preparaciones, en este misanplast tenemos los ingredientes para hacer la masa grisé, la masa grisé es una masa que me sirve para hacer tartas, especialmente tartas de sal, pero si quiero también hacer la teoria, usted también siempre está sirve para eso, a continuación vamos a mirar el misanplast. Bueno muchachos, aquí tenemos los ingredientes para preparar nuestra masa grisé, tenemos un kilo de harina muchachos, pero recuerden que la recomendación es que utilicen una harina de proteína baja, por eso vamos a trabajar con la harina que venden en vaca en el supermercado, si lo hacemos con la harina de punto, con la de proteína alta, cuando horneemos nuestra pieza se va a coger, entonces con esto nos va a dar mucho mejor resultado, vamos a utilizar dos unidades de huevo, aquí tenemos 240 gramos de agua, va a llevar el 50% de margarina, o sea 500 gramos, aquí tenemos el 1% de sal, serían 10 gramos de sal, y esta masa la voy a saborizarlo a caracterizar con 3 gramos de oregano seco, porque la vamos a rellenar pues con un relleno de atún, pimentón y cebolla cabezona, y vamos a hacer otra con jamón y queso, pues por ese motivo la vamos a hacer con esta especia con oregano, vamos a mirar el proceso muchachos, bueno muchachos ya tenemos nuestros ingredientes secos aquí en la batidora en la olla, entonces yo creo que ya alcanzan a apreciar eso blanquito de la sal, tenemos el oregano, tenemos el kilo de harina y tenemos la margarina, que es lo que vamos a hacer, vamos a mezclar en primera velocidad y a formar un arenado, listo, ustedes recuerden, tenemos la harina, la margarina, la sal y el oregano, esto debe formar una textura arenosa y después vamos a adicionarle los líquidos, serian el huevo y el agua, pueden apreciar bien que se va formando como tronquitos o se va volviendo arenosa la harina, listo, en este punto, entonces muchachos le vamos a ir adicionando el huevo, y posteriormente el agua, esta masa muchachos, nosotros no queremos que desarrolle gluten, es solamente que se forme la masa y que tenga una textura lisa, de a poco lo he echado el agua, de a poco, vamos a esperar a que se integre bien nuestra agua, cuando nos acompañan, se va a preparar y a sacar la masa vamos a dejarla en reposo en la nevera durante una hora la vamos a dejar en una forma aplanada o como forma de arepa para que se relaje y se deje trabajar mucho más fácil vamos a esperar que la apague para revisar la humedad está perfecta pero vamos a dejar que se forme un poquito más el bollo o nuestra masa listo, vamos a ir a trabajar, vamos a llevarla a la mesa para que miren como la vamos a guardar en la nevera bueno muchachos, aquí ya tenemos nuestra masa, miren como queda vamos a hacer el cálculo a partirla en 3 aproximadamente a partirla en 3 y la vamos a guardar en la nevera vamos a ponerla en la nevera para dejarla que se relaje, que se le descanse y después la trabajamos más fácil cuando vamos a volar a la hora así muchachos vamos a hacerlo con los 3 pedazos lo vamos a cortar en esta forma en la nevera recuerden una hora de reposo vamos a hacer lo mismo con las otras piezas y nos vemos en un rato bueno muchachos ya le dimos reposo a nuestra masa durante una hora de refrigeración aquí la tenemos recuerden que la deje protegida con esta pelicula este es el papel pitafil y ahorita lo que vamos a hacer es estirarla estirarla para forrar nuestro monte de tarta la tarta aproximadamente de unos 20 centímetros vamos a colpear con un poquito de harina de nuevo ven que estoy usando mi porcelanato o mi baldosa para lograr un espesor más pared un poquito de harina viva para que no se pegue y empezamos a estirarla mas o menos me voy a quedar entre 3 y 4 mililitros muchachos un poco sueldos a los 5 mililitros mucho más de 10 mililitros porque lo hemos visto yo y todo esto es el placer pero no hay que estar en todo me voy a dar un poquito a 17 mililitros y luego a las 3 mililitros mucho más de 10 mililitros y luego a las 2 mililitros mucho más de 10 mililitros y luego a las 3 mililitros mucho más de 12 mililitros Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ya no van a tomar color solamente van a dorar los bordes listo bueno muchachos vamos a mirar ya pasaron los 15 minutos recuerden que estamos horneando a 180 grados miren en este momento ya la vamos a sacar y las vamos a dejar enfriar para proceder a rellenarlas hasta la última toma buena